¡Eso! ¡Saludos! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Eso tan enamorado de una linda morenita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Eso tan enamorado de una linda morenita! ¡Eso grita ya no es grita! ¡Eso morio no es sabor! ¡Ahora dices que no me llenas! ¡Yo me pongo a llorar! ¡Eso grita ya no es grita! ¡Eso morio no es amor! ¡Ahora dices que no me amas! ¡Yo me pongo a llorar! ¡Vuelve nuevo tu ponellita! ¡Dame, dame tu amor! ¡Baila, baila, mi morenita! ¡Con la conquistador! ¡Conquistador! ¡Así con estilo! ¡Qué bonito! ¡Con la primera potencia musical! ¡Con conquistador! ¡Con sentimiento por ello! ¡Eso mora! ¡Linda chiquita morena! ¡Con de los brazos! ¡Almas formas! ¡Gracias recuerdos! ¡Así me gusta! ¡Todo un sentimiento! ¡Uyuyuyuy! ¡Valeroba! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso saludo! ¡Wilber! ¡Tacanau y Condoy! ¡Vamos cerca! ¡La morenada compadre! ¡Ocopamba! ¡Gestion 2019! ¡Sinilson Mario Anca! ¡Y esposa de Baileo Vani! ¡Sagüillan Pino Vani! ¡Esposa Flora Chapo! ¡A su pez de Vargas! ¡Esposa Berta Chaya! ¡Qué bonito! ¡Eso está enamorado! ¡Linda morenita! ¡Y cuando dices que ya no me quieres! ¡Me lastimas! ¡Así mueve, mueve, mueve tu bollerita! ¡La gran conquistador! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor, está tan enamorado, de una linda morenita! Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Es el ser enamorado de una linda morenita Esta vida ya no es linda, ese amor ya no es amor Ahora dices que no me tienes, yo me pongo a llorar Esta vida ya no es linda, ese amor ya no es amor Ahora dices que no me amas, yo me pongo a llorar Voy a llorar, voy a llorar, dame tu amor